Hoy me encuentro despechada por un amor traicionero Mi vida yo le entregué y el corazón entero Hoy me encuentro despechada por un amor traicionero Mi vida yo le entregué y el corazón entero Pero no lo valoró Maldito amor traicionero Por eso tomo aguardiente, nada me importa la vida ¿Qué más se puede esperar de una mujer herida Por culpa de un mal amor Que ha destrozado su vida Se que van a criticarme Porque hablo hoy de despecho Recuerda que las mujeres también tenemos derecho Por eso no se preocupe Sirva trago cantinero Por eso tomo aguardiente, nada me importa la vida ¿Qué más se puede esperar de una mujer herida Por culpa de un mal amor Que ha destrozado su vida Que ha destrozado su vida Por eso tomo aguardiente, nada me importa la vida ¿Qué más se puede esperar de una mujer herida ¿Qué más se puede esperar de una mujer herida